Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Un vídeo más. Vamos a recuperar un tema que ya lo tocamos ayer, que es la lesión de Williamson en el partido que enfrentaba Duke y North Carolina. Lesión que se produjo a los 34-35 segundos nada más iniciarse el partido, a consecuencia de un reventón de una de sus zapatillas que le provocó una torcedura en la rodilla. Ayer el programa estaba oscuro, gris, negro. Había un halo de negatividad en el ambiente que asustaba. Hoy las cosas afortunadamente han cambiado. Donde ayer todo era gris, hoy no. Hoy se queda la lesión en un esguince de primer grado de la rodilla de Williamson. Por lo tanto, dentro de todo lo malo que podría haber sucedido, esta lesión no es tan grave. De hecho, si el jugador quiere, que no está claro que quiera, podría volver a jugar esta misma temporada. Pero más allá de la noticia, que nos alegramos, está el debate. El debate que yo ayer ya generé. Es decir, ¿podría ser Nike responsable de esta lesión? ¿Podría Williamson o el equipo o alguien denunciar a una empresa, sea Nike o la que fuera, por algo así? Yo no lo sé. Pero, evidentemente, hay un elemento que es clave en este tema. En la universidad americana, los jugadores no pueden cobrar. Son completamente amateurs. Esto ya hace que todo el debate adquiera otro color. Porque ya no es solo que, en este caso, Nike propongan unas zapatillas y se rompen y provocan esa rotura, esa explosión de la bamba, provoca que haya una torcedura. Pero esto es una parte. Pero la otra parte es que estos jugadores que se están jugando la vida ahí, porque se juegan la vida, el futuro, evidentemente, no les pagan. Entonces, en la universidad se muestran, ¿no? Para que los equipos, posteriormente, les puedan elegir en un draft y, a partir de ese draft, disputen la liga de los mayores, los que sí que pueden cobrar, y, a partir de ahí, cada uno cobrará lo que tenga que cobrar. Pero es que es muy justo. Las entradas superaban, por promedio, los 2.000 dólares ayer. Antes de ayer, perdón. Precios altísimos. De todo ese dinero de televisiones, de merchandising, etcétera, etcétera, de todo eso que se mueve, los jugadores que son los verdaderos protagonistas de ese espectáculo, no pueden cobrar. Así que, si este jugador u otro hubiese tenido una lesión súper grave y nunca alcanza el profesionalismo, se queda sin ganar un euro, un dólar. No gana nada. Bueno, ganaría por otras cosas, pero no jugando al baloncesto. Podría ser entrenador, podría ser árbitro, podría ser general manager, podría ser otra cosa que no estuviese relacionada con el deporte. Pero lo que es el baloncesto, para lo que se ha estado preparando, luchando, sufriendo, todo eso quedaría apartado y no podría ganar nada. Eso es, en este caso, la NCAA. Y yo lo veo como un injusto. Por lo tanto, el debate que empecé ayer sigue abierto y gracias por los mensajes que habéis dejado. No le veo solución. La NCAA tiene que encontrar la manera de que los jugadores, si están generando tantos cientos o miles de millones de dólares alrededor de ellos, tienen que llevarse una parte. O si no, estos jugadores deben tener dos luces, al menos dos, que se conecten y decidan pues yo me voy a Europa a jugar, me voy a Asia a jugar, me voy a los profesionales en cuanto pueda, si me quieren, o juego o disputo otra competición profesional en Estados Unidos que me permita cobrar. Pero ¿por qué tienes que decir, no, es que en la universidad vas a comprender, a entender mejor el baloncesto? No es así. En la universidad de Estados Unidos vas a entender y comprender mejor un tipo de baloncesto. Pero ya hace muchos años que se ha demostrado que el baloncesto universitario no es mejor que el baloncesto de otras partes del mundo. Simplemente la diferencia es, pues, el físico, bueno, más que el talento, es que son otras cosas. Y esos talentos no se desarrollan en la universidad. Lo siento mucho, pero no es así. Son los mejores jugadores de todo el mundo, de todo el mundo que van a la universidad y algunos de ellos, que son especiales, pues despuntan y luego son estrellas. Pero esos mismos jugadores en otras partes del mundo serían estrellas igual en el futuro. Y otros jugadores que la NCAA se los come con patatas y no llegan a ninguna parte, esos mismos jugadores, si tuviesen la oportunidad de ser profesionales en otra parte del mundo, quizás alcanzarían ese estatus de estrella o al menos podrían ser profesionales del básquet. Dicho esto, que me he venido arriba, dicho esto, ¿estoy diciendo o pienso que está mal estructurado el deporte universitario en Estados Unidos? No, me parece muy interesante, pero no creo que sea mejor. Por una parte, me gusta que los jóvenes accedan a estudios superiores, a una carrera universitaria. Luego hay que ver qué tipo de carrera es, cuál es el esfuerzo que realizan. En realidad, ¿eh? Esto, por un lado, eso me gusta. Lo que no me gusta es que no cobran, lo cual no lo entiendo, me parece inverosímil, por ese espíritu deportivo de igualdad. Lo veo raro, porque no es cierto, porque hay universidades mejores y peores, por muchos motivos, quizás no están cobrando, pero las diferencias sí que siguen estando, ¿no? Porque las universidades no hacen un draft, ¿no? Las universidades van convenciendo a jugadores para que vayan, y las mejores universidades, pues tienen ventaja. O los que tienen los mejores programas, pues tienen ventaja, ¿no? Eso es así, por mucho que se quieran debatir y se expongan quizás argumentos contrarios, pero es que no los hay. Entonces, me gusta la parte de los estudios con varios, no uno, sino varios asteriscos, pero el resto no me gusta. Yo creo que, lo he dicho antes, no veo justo que los reyes del mambo no cobren, y segundo, creo que hay muchos baloncestos mejores que universitarios norteamericanos, pero mejores con avaricia, con avaricia, mucho mejores. De hecho, la mayoría de jugadores universitarios no podrían jugar en los mejores equipos de Europa, por ejemplo, no creo que pudiesen. Algunos sí, ¿eh? Pues no creo que la mayoría pudiesen. Al menos, seguro que la gran mayoría no tendría un papel relevante. Eso, convencido. Bueno, pues lo voy a dejar aquí porque veo que el vídeo se alarga y que como continúe hablando va a ser de una hora. Así que, os toca a vosotros y os toca a vosotras concretar algo más, debatir aquí un poquito y vamos avanzando. Gracias. Chao.